Música 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 Bueno le voy a tomar la foto Música ¿Qué tal está el pastel? Tranquilo, tranquilo, amor. Dale a Camila, por favor. ¿Qué es el pastel? Sí, está bonito, muchas gracias. Para que Dios me lo bendiga todito. ¿Qué es el pastel? 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 Así es, señores, disfrutando de los que vengan. Así es, señores, disfrutando de los que se han hecho presentes. Gracias. 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 Gracias.